¿Cómo estás? A veces que vengo me encuentro con amigos como Lalo, Hugo, Marta, Karina. Tenés muchos anfitriones en Rafaela, porque a veces como espacios políticos que no tienen una antigüedad enorme, digamos, a veces cuesta echar raíces en las ciudades. Y cambiemos, hoy tiene muchos anfitriones para Federico Angelini, porque tiene cuatro concejales puros, cambiemos tiene seis en realidad, pero hay dos radicales y cuatro que están más cerca del PRO. Sí, han hecho un gran trabajo. ¿Te sorprende? Porque han empezado desde abajo, sin ningún tipo de apoyo y ellos mismos han sido lo que, gracias a un gran trabajo de militancia, un gran trabajo que terminó siendo reconocido por los rafaelinos, bueno, los hicieron crecer mucho en estos años y hoy por hoy podemos decir que tenemos, cambiemos muy fuerte en Rafaela. En Rafaela, ¿y lo ves para pelearle en 2019 la intendencia o no? Desde el lugar tuyo, de Rosario, las informaciones que te hacen llegar, lo que ves como analista, porque, digamos, Federico Angelini es, digamos, la percepción que tiene el sistema político y los medios es que es un armador, un número cinco del PRO en la provincia de Santa Fe. Desde ese lugar te pregunto, ¿cómo ves a cambiemos en Rafaela? ¿Está con la capacidad, con la fortaleza para dar el salto y ser gobierno en la ciudad? Hay un gran equipo en Rafaela y también hay un gran equipo que está preparándose para hacerse cargo de la ciudad en diciembre del 2019. Así que yo cada vez que hablo con ellos y cada vez que visito la ciudad veo un avance significativo, no solamente en militancia, sino que en dirigencia, sino que también en entender claramente cuáles son los problemas de la ciudad. ¿Será radical o del PRO el intendente futuro? Bueno, seguramente eso se definirá en unas elecciones PASO y el candidato del PRO lo van a definir ellos con la total independencia que tienen y que realmente la han usado de manera correcta porque a los resultados me remito. Bien, vamos a empezar a repasar algunas declaraciones y analizamos. La primera. Nosotros habíamos anticipado cuando hicimos el seguimiento del proyecto que entró de algunas de las modificaciones que se hicieron, pero realmente hay un proyecto que no es aceptable para la provincia de Santa Fe. Nosotros en estas condiciones no lo vamos a acompañar. No se ha repuesto el fondo Sojero, una herramienta clave para los municipios y las comunas. No se ha terminado de clarificar el tema de las cooperativas. Se ha sacado para cooperativas y mutuales el 85% del impuesto a la ganancia, pero se lo ha grabado patrimonialmente en exceso. Y para las cooperativas importantes de nuestra provincia realmente se vuelve confiscatorio. Bueno, esa fue una lectura de hace dos semanas del senador nacional Omar Perotti. En estos días se debería votar en el Senado de la Nación el proyecto de presupuesto 2019 que tiene ya media sanción de diputados. Me resulta raro que quien convalidó una deuda de casi 60 mil millones de pesos con la provincia de Santa Fe y que no defendió en su momento, ahora esté preocupado por la provincia de Santa Fe. Nosotros vemos que el presupuesto no va a afectar en absolutamente nada a la provincia de Santa Fe. Por el contrario, le garantiza los fondos de coparticipación. Desde que está el gobierno del presidente Macri, los fondos de ANSES de coparticipación fueron restablecidos para la provincia de Santa Fe. Y no se utilizó ningún tipo de mecanismo de presentación en la corte ni nada por el estilo, sino que se está pagando desde el 1 de enero del 2016. Después se llegó en el presupuesto 2019 un acuerdo con una propuesta presentada por las mismas mutuales que a partir de esa presentación. El gobierno nacional las aceptó y se incorporó al presupuesto. O sea que no vemos ningún tipo de problemas con estos que planteaba el senador Perotti. Bueno, en la boleta única de la categoría de gobernador del año que viene, quizás dice Federico Angelini por un lado y Omar Perotti por el otro. También hay que entender ese contexto, ¿no? Estamos hablando de precandidatos. Sí, pero vuelvo a insistir, ¿de qué manera vamos a... va, tenemos que debatir de qué... uno no solamente es lo que dice para adelante, sino lo que hizo en el pasado. Y vamos a debatir sobre de qué manera defendimos a Santa Fe en el pasado. Bien, un informe sobre pobreza. Pues la recesión y una inflación que se estima superará el 40% anual hará que la tasa de pobreza siga creciendo en el país. Números que distan del objetivo de pobreza cero que el presidente Mauricio Macri enarboló como promesa de campaña para llegar a la Casa Rosada en 2015. Tenemos meses difíciles por delante, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo, el mismo que tenemos desde el primer día. Nuestra meta es y va a seguir siendo siempre, siempre reducir la pobreza. El mandatario prometió que hará aumentos en los programas sociales y que redoblará sus esfuerzos para alivianar la carga de los argentinos. Palabras que llegan un día después de que el Ejecutivo cerrara un acuerdo récord con el Fondo Monetario Internacional por un crédito que supera los 57 mil millones de dólares. La moneda ya ha perdido la mitad de su valor en lo que va de año, lo cual continúa preocupando a los inversionistas extranjeros en relación con la capacidad de Argentina para cumplir sus obligaciones. Bueno, pobreza cero, una promesa de campaña antes de llegar a la presidencia de Macri. Decías hace un ratito que habían logrado bajar del 32,5% al 25% de la pobreza, pero que ahora en este contexto de crisis otra vez está en aumento. Sí, aumentó la pobreza y seguramente en el segundo semestre de este año va a volver a aumentar la pobreza. Pero lo importante para encontrar nuevamente la solución a los problemas es reconocer y decir la verdad. Y nosotros estamos seguros que a partir de la reactivación económica que vamos a tener en el 2019, ese número va a empezar nuevamente a reducirse. Estamos muy confiados de eso, sabemos que el nuevo tipo de cambio es mucho más competitivo, y eso va a dar posibilidades a que la industria argentina empiece a exportar sus productos, ya no dependiendo del consumo interno, sino que también se abren los mercados internacionales a miles de millones de personas. Y eso va a generar empleo y va a reducir la pobreza. ¿Te preocupa la carga del endeudamiento en el presupuesto, los intereses que hay que pagar por ese aumento de la deuda? Hay un doble discurso muy perverso de algunos dirigentes políticos cuando hablan del endeudamiento de la Argentina. Hay que explicarle a la gente que cuando hablan esas personas del endeudamiento, quiere decir que estamos tomando esa deuda para pagar las jubilaciones, para pagar la asistencia social, no es para hacer obra pública, porque lamentablemente hoy por hoy tenemos muy pocos recursos para hacer obra pública. Pero lo que se está tomando deuda es para hacer frente a todas las demandas sociales que hay en la Argentina. Para eso se está tomando deuda pública. Entonces cuando escuchamos al kirchnerismo que generó este sistema previsional totalmente perverso, en donde se incorporaron miles de familias que no habían aportado ningún tipo de recursos al sistema previsional, que hoy tiene una grave dificultad ese sistema, y decimos, bueno, están tomando deuda, y sí, hay que pagarlo. Y no queremos dejar a nadie fuera del sistema. Bueno, pero ¿te preocupa ese nivel de endeudamiento? Obviamente me preocupa, pero por eso es muy importante el déficit fiscal cero, para ya no tener que tomar más deuda. Y es ahí donde nosotros preveemos que para el 2021 ya el tema de la deuda no sea un problema. Bueno, ¿qué escenario ese? Una pregunta del primer invitado que tenemos por aquí. ¿Vamos? Buenas, Fede. ¿Cómo andás? Qué bueno tenerte acá en Rafaela. Nos ponen muy contentos. Sabemos todo el trabajo que hacemos por la provincia. Lo conocemos porque nosotros, habiendo viajado, siempre nos acercaste muchas administraciones comunales, municipales, para que trabajen con nosotros, y creo que gran parte del trabajo que hicimos tuvo que ver con la ayuda que nos dio tu equipo. Y la pregunta que te quiero hacer justamente tiene que ver con eso. Entendiendo que en el norte de la provincia hay una especie de postergación en materia de inversión de infraestructura, en materia de atendido, de infraestructura en general, y que algunas cuestiones estratégicas no se han llevado a cabo, ¿crees que se puede abordar una especie de mini plan Belgrano, una adaptación del plan Belgrano para impulsar el desarrollo en esa parte de la provincia que tanto lo necesita? Bien. La pregunta de Mauricio Basso, precandidato a intendente de Cambiemos en Rafaela. Mauricio, la verdad es que hizo una gran gestión en el Ministerio de Modernización y todos los programas que pudo bajar a los distintos municipios y comunas de la provincia. Cuando hablamos de las gobernaciones del Frente Progresista, del socialismo, a mí, y me preguntan, ¿qué te quedó de la gobernación de Hermes Biner y Antonio Bonfatti? Yo digo, nada. Y en cada lugar que recorro, no hay un solo vecino que me diga, no, sí, Bonfatti hizo tal obra. Sí creo que es importante el plan de inversión que hizo Miguel Lifshitz en el norte de la provincia. Y ahí se está viendo también en toda la provincia un mayor nivel de infraestructura gracias a la gestión de Miguel Lifshitz, que está muy lejana a la idea de Antonio Bonfatti. Yo creo que hay que continuar con esas obras de infraestructura y hay que avanzar también en la incorporación de energías renovables y de darle muchas más herramientas al norte que tienen muchísimo potencial y que lamentablemente por falta de infraestructura no puede ejecutarla. Pero después, te digo, nosotros estamos desde el Gobierno Nacional haciendo cosas muy importantes para el norte. El otro día veía un tren que venía del norte, que eran casi 100 vagones, vagones chinos y argentinos, y mostraba una emoción enorme de cómo se está reactivando el sistema de transporte ferroviario en la Argentina y que pasa por tostado. O sea, realmente es muy importante esa inversión que se está haciendo, como también lo de la Ruta Nacional 34, como se está haciendo también la Ruta Nacional 11. Bueno, ahí teníamos unas imágenes para compartir, hablando de infraestructura, la Ruta 34. ¿Cómo sigue? Mirá, tengo información muy fresquita de ese tema. Primero pongamos en contexto. El kirchnerismo hizo de la obra pública un sistema de recaudación y de corrupción muy grande. Y la Ruta Nacional 34 no estaba exento. Uno de los contratistas de esta ruta está vinculado con los cuadernos de Centeno, que es Lossi, la constructora. Está teniendo también problemas en otras obras. Pero también otra de las cuestiones que nos encontramos es que los procedimientos administrativos de la licitación estaban totalmente discontinuados. Había ítems que no se vieron después reflejados en la obra. Había sobreprecio. El kilómetro de autovía, porque eso era una autovía, se estaba pagando más caro que una autopista. O sea que realmente se tuvo que hacer un trabajo muy grande en el rearmado de toda la obra. Ahora para este mes de diciembre vamos a recomenzar la obra de Angélica hasta Rafaela y se va a reiniciar con buen ritmo, muy buen ritmo, y también se va a comenzar la circunvalación de Rafaela. La variante de Rafaela para que no pase la autopista por el medio de la ciudad. Y también vamos a continuar el acceso a Zunchales que está en muy malas condiciones. Eso es lo que se viene en la Ruta 34, una transformación de autopista, y esas van a ser las tareas durante todo el 2019. Y en el mes de febrero-marzo lo que se va a hacer es un proceso de PPP, en donde se va a licitar la Ruta Nacional 34 desde Angélica hasta Rosario, y esperamos que ese sistema funcione correctamente, como está funcionando en la Ruta 33 y otras rutas del país, en donde el Estado Nacional está ahorrando muchos recursos, están haciendo precios muy competitivos, y lo más importante del sistema de participación público-privada es que el principal interesado de que se termine rápido esa obra es la constructora, porque a partir de que se termina y cumples con los estándares fijados en el contrato, empieza a cobrar la obra. Buenas noticias al menos, Juan. Vamos a esperar hasta diciembre para ver las máquinas en acción, pero muy buenas noticias al menos. Gracias Federico. Terminamos aquí el segundo bloque. A ustedes, espérenos un ratito más, que reiniciamos el tercer bloque con el diputado provincial Federico Angelini.